Noveno capítulo de cómo un latino puede costear su viaje por Europa. Por fin llegó este chaval, al fin podremos platicar los planes de cómo generar dinero. Es aquí en donde veo el primer problema sobre el trato que teníamos, ya que está ebrio. Dice que es porque estaba desesperado de no encontrarme. Chaval, yo esperé una semana con escasas noticias tuyas, pero bueno, es noche y ya no encontramos tren para volver al hostal. Me dice que va a conseguir unas bicicletas y vamos a recogerlas con unos tipos. Sí, clandestino en el asunto. Otra cosa que no me cuadra, pero él dice que todo está bien, que son bicicletas abandonadas. Al menos ya tenemos en qué movernos y poder cumplir el objetivo de generar dinero. Después de todo lo que pasaba por mi cabeza, decido relajarme un rato en el lobby. Que mañana, mañana será un día pesado. Este juego está súper chido. Cuando tenga una casa voy a hacer uno de estos. Está súper práctico y es muy divertido. Tiene aquí 1, 4, 3 y 2. En donde entre se van sumando. Y al final hace 3 rondas así tirando todas estas fichas. Y al final gana el que tenga más puntos. Yo hice 45. Vamos a ver qué hace mi amigo. Bueno, así es como comienza la travesía. Estamos en Amsterdam. Tenemos ya aquí, estamos haciendo ahí, como si estuviéramos registrados en Uber. Realmente esto es para poder conseguir un café en lo que la chica atiende. Pues bueno, vamos a consumir un café, algo calientito para saciar el frillito, ¿verdad? Pero bueno, esto es de la calle. El show va llevaba por el café. Mientras tanto, ella está buscando su nombre que no va a aparecer. Porque bueno, no está registrado. Pero bueno, es un poco de situación para poder salir a Banti cuando tienes frío o situaciones así. Entonces esto es, esto es calle. Podemos ver ahí en el reflejo, ya traigo mi sombrero. Vamos a preparar el vestuario para lo que va a ser esta situación de la actuación. Y bueno, vamos a salir a Banti, mis estimados. A Banti. Bueno, si tienes algo de frío, ya tienes ahí un truco de cómo conseguir un café gratuito. Aquí es cuando empieza el show, mis estimados. Entonces, vamos, ahora sí ya a ponernos en forma. Al parecer ya todo tiene que tomar ya posición porque ocupamos el money. Pero bueno, parte del show. Te pasaste de verga, güey. He aquí otra manera de cómo puedes generar dinero. Con situaciones que están en la calle. Estas son las cosas que en países que tienen tanto aro, nunca se dan cuenta de lo que están robando en otras partes del mundo. Porque se llama energía. No lo veas tanto, Peter, porque si no, nadie lo va a querer ver. Venga. Esto es una pantalla. Sí. Funciona. Nada más que como está pasada de moda, como el DVD, ya lo tiran. Échale un ojo. Dale. Este pedo, cuando lo tiran aquí en Europa con un cable, normalmente cuando no sirve, cortan el cable para que no haya confusión. Cuando el cable no está cortado es porque funciona. Esta pantalla aquí en la calle, ¿quién la quisiera? Ahí al menos. Holanda. Opulencia completamente. Botas de snowboard para la nieve en la basura. Un regalo para mi completamente compadre, Peter. Ah, bueno. Su número. Cheque nomás qué chingonaría. Verga, no entro ni. Y esto es con su mismo. Tienes que aflojarla aquí, Peter. Claro. ¿Ya entendiste? Y lo ajustas. Sí te entran, ¿no? No me digas que no, Peter Pan. ¿Será que traigo el calcetín muy mal? No creo. No. Híjole, cabrón. ¿No hay otra que se afloje o qué? Mete el talón, güey, porque siempre son así fuertes, güey. Make it I can. Make it I can, güey. Tú métela con todo, Peter. Échale. Escúpele, güey. ¿Cómo debe ser, cabrón? A ver. Escúpele, güey. Una vez adentro ya vas a ver cómo no se queja, güey. ¿No la puedes meter? No, güey. Deliberadamente no es mi calla. Chinca. Bueno, pues están bien vergas, ¿no? Pero bueno. Ahora mismo estamos aquí esperando a que salga. Entró aquí a este hostel. Se llama Princess Hostel Amsterdam. Eso es porque según ayer dejó aquí su sombrero. Ojalá le recupere para ya podernos a pegarle porque al parecer va a ser otro día perdido. Este, ya estamos a jueves, mañana es viernes, yo tengo que pagar otra vez hostal y pues bueno, necesito generar varo. Estos sartenes, ¿verdad, cabrón? Mira, échame un video. Un sartenito. ¿Ahí estamos? Está buenazo, eh. Esto es Holanda, ¿no? Y pues aquí la gente pues produce mucha basura, muchos respetos para mis amigos holandeses, es muy bello. Pero aquí como tiene unas caídas y unos golpes, pues ya no lo quieren. Es un sartén pues de mucha calidad y se puede ver cómo se escurren las gotas, ¿no? Está casi nuevo. Ah, huevo. Pues aquí es basura, hijo. 500 varitos. Y así como esta bicicleta y la bicicleta de mi compadre. Ahí estábamos. Este es el consumismo. Pero bueno, no lo saben. ¿De dónde vienes a hacer y dónde vienen esos recursos? Claro, seguimos rodando. Así es, mis estimados, 5 de la tarde. Ya se está cayendo acá el solecillo, ¿verdad? Cayó la luna, se apaga el farol. Pero bueno, estamos afuera de un Albert Heint Scheisse. Pues esperando a que este chaval salga con sus pistos y esas cuestiones. Este, pues que anda ahí, este, pues bebiendo, ¿no? Tiene que tener ahí la bebidilla. Pues para poder, este, actuar o qué sé yo. No sé cómo, para darle valentía, no sé. Pero bueno, este es un trip que yo estoy grabando aparte. Después se abre separar todos estos shows. Pero bueno, por lo pronto no queda más que esperar. Este, esperar para después hacer el charro. Este sombrero lo voy a pintar. Va a terminar acá doradito. Ay, ahorita lo traigo al revés, creo, porque ya tengo un desorden. Pero bueno, parte de show business. Lo malo es que cuando te lo quitas, te despeina bien duro, mire. Entonces, pues bueno, parte del show business. Ahí estamos. Bueno, no nos queda más que seguir esperando. Seguir viendo. A ver cuándo vamos a hacer ya el maldito acto. Tenemos tres días y no hemos hecho nada. Más que girar, conocer. Bueno, hemos conocido un poco a Amsterdam. Entonces ya más o menos tengo ya la tirada de cómo está el show. Pero bueno, de ahí en más, nada. Entonces, pues bueno. Vamos viendo qué onda. Ahí está la tirada. Esto es Amsterdam. Haciendo money desde abajo. Como todo un homeless. En estos momentos, mis estimados, seguimos rodando. Estamos aquí en Amsterdam. Podemos ver ahora mismo cómo vamos a conseguir un sombrero nuevo. En dado caso que lo necesites, ese es un gorro de high tech. En dado caso que lo necesites, lo ocupas. Si no, lo vuelves a dejar para que además lo ocupe. Sí. ¿Ok? Va que va. Fancy homeless. Venga. ¿Nunca? ¿Está en vivo? Llega, veí. Nunca había hecho esto en mi vida. Aquí en Holanda es lo más penado a abrir un contenedor. Todo se va a la basura. El 60% de la basura que es alimento va aquí. Mira. Entonces hice un trato con un brother muy chido que me está dando 15 minutos. Me está dando 15 minutos para abrir las bolsas porque esto es penado. Entonces si viene a la policía me caga la verga, güey. Entonces ahorita tenemos que hacer esto bien rápido y nos tenemos que ir en chinga. En breve. En breve. Y no te dejar nada de basura, güey. ¿Estás grabando? Sí. Aquí hay que dejar todo limpio. Exacto. Porque si todo es mañana o mañana. ¿Ya? Bueno. Aquí la onda. Hay un chingo. Yo creo que ya nos rayamos. Vamos ahorita a otro supermercado. Ok. El 60% de todo el alimento orgánico que aquí consumen va a la basura. Es triste. Muchísimo dinero. Pero lo más chido es que podemos tener algunos privilegios para que dejar todo limpio. Venga. Como podemos ver, mis estimados. Acabamos de sacar unas croquetas de aquí. Estamos afuera del Albert Heim. Aquí en Europa si le batalla el que quiere. Puedes venirte aquí. Comerte un par de croquetitas super buenas. Podemos ver. Schnitzel. Jeep Schnitzel. Esto caduca el día de hoy. Pero básicamente aquí lo hacen unos días anteriores. Pero esto está perfecto para alimentarte. Que tienes hambre. Que no se quede. Que me quedé en la calle. Que perdí mi pasaporte. Que perdí todo. Aquí tenemos, mis estimados. ¿Qué puedes conseguir? Pasta. Está la pasta. Tienes acá una ensalada. Tienes las tabornitas. En España le llaman pelotas. Pero bueno. Un poco de todo. Dejemos pasar ahí a la persona. Básicamente aquí tienes una comida completa, mi estimado. Una comida completa. O dos. O tres. Bueno. Aquí nos alimentamos mi brother y yo sin ningún tipo de problema. En este capítulo pudimos ver cómo se puede sacar dinero de la calle. Con artículos que aún funcionan. Vendiéndolos o usándolos uno mismo. Pudimos ver también cómo si estás en una situación de calle. Experiencia homeless. Cómo poder alimentarte en casos extremos. Siempre hay una solución cuando uno está de mochilazo. El Denmark Christian. Tiempos de aprendizaje de una memoria inconsciente. Ya empieza a tomar forma de cómo vamos a poder generar dinero en Europa. Solamente no te pierdas ningún capítulo. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales.